Oye, bienvenidos al parque de diversiones Ahora sientan la verdadera presión En Electro House Electro House Put your fucking hands up Ahora, ahora, van a escuchar Electro House ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Ahora van a recibir una verdadera paliza en creatividad A cargo de uno de los mejores de Venezuela Ahora escuchan esto Scooby-Doo-Bapá Y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bapá Y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bapá Y la cosa suena rap Profecho Yo tuve lo que te quiera Hablame, me sigo suave Yo tuve lo que te quiera Hablame, me sigo suave Yo tuve lo que te quiera Hablame, me sigo suave Esto apenas es el comienzo Ahora venimos con todo Esto es Esto es El mejor estilo del estado cuarito DJ Osman A partir de este momento El mejor y más completo espectáculo de música y mezcla Aquí está, una vez más ante ustedes No crean que es un sueño O una película Esto es la realidad DJ Osman El que más suena ¡Suscríbete al canal! 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 Y la cosa suena 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 ¡Escuchen esto! Movimiento Naranja, el futuro está en sus manos Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Desde Valle de la Pascua, DJ Osmar Movimiento Naranja, el futuro está en sus manos Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Porque Huarico y toda Venezuela vibra al control de DJ Osmar